Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en este vídeo vamos a agregar a mi juego .Space funcionalidades online y más concretamente un registro de usuarios, usando para ello las herramientas que nos proporciona Firebase. Aprenderemos a configurarlo, importarlo y usarlo en un juego real. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para que os avise de más vídeos como este. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es GORGIO STUDIOS. Bueno, voy a ir rápido, porque si ponéis en Google Firebase Unity, seleccionando el primer resultado, nos muestra una página que explica muy bien cómo configurar nuestro proyecto para usar Firebase. Podéis ir a esta página e ir descargando el SDK que vamos a necesitar más adelante. Primero nos vamos a nuestra consola de Firebase, le damos a añadir proyecto, le ponemos un nombre y pulsamos en continuar. El tema de las Google Analytics lo desmarcamos porque no vamos a necesitar y le damos a crear proyecto. Tarda unos segundos. Ahora a ese proyecto que hemos creado le agregamos una aplicación. Nos pedirá el nombre de paquete. Para ello nos vamos a la opción File, Build Settings y abajo aparece Player Settings. A la derecha se mostrará la opción de Player Settings. Voy a buscar donde pone Pazcagename y copiar ese valor. Volvemos a la consola de FileBase y seleccionamos el icono de Android. En el primer campo, que es donde nos pide nombre de paquete, pegamos el valor que hemos copiado anteriormente. Es el único campo obligatorio, el resto son opcionales. Yo en mi caso relleno el segundo campo, que es como un apodo, para identificarlo de forma más clara dentro de la consola de Firebase. En la siguiente opción nos descargamos el fichero google-services.json, que tendremos que agregar a nuestro proyecto de Unity. Y en el resto de puntos que quedan no hacemos nada, no nos interesa. Le damos a siguiente hasta finalizar y ya tenemos nuestra aplicación creada. Agregamos el fichero google-services.json a la carpeta Asset de nuestro proyecto. Importante, como dice en el manual, que el nombre del fichero se llame google-services y no tenga ningún otro tipo de carácter especial. Si llegado a este punto no os habéis descargado todavía el SDK, pausar el vídeo, descargarlo, os suscribís al canal y después seguís con el vídeo. Para este vídeo solo vamos a necesitar importar el paquete de Firebase Out. Para ello nos vamos a Asset, Import Package y Custom Package. Y buscamos dentro de la carpeta que hemos descargado, el que se llama Firebase Out.Unit Package. Si usáis una versión de Unity inferior a la de 2017, debéis coger el fichero de la carpeta .NET 3. En caso contrario, cogeis el fichero de la carpeta .NET 4. Es posible que os salgan algunas de estas ventanas, dependiendo de cómo tengáis configurado vuestro Unity. La primera ventana es para activar que uses la información recabada o recogida de las dependencias externas con Google. La siguiente es para activar la resolución de conflictos de las dependencias de Android. Y la última para que agregue el paquete añadido dentro de la carpeta .NET 4. En vez de tener las carpetas creadas en tu proyecto directamente. Vamos a empezar con la programación. En mi caso he creado una clase que es donde voy a organizar todo el código referente a Firebase. Para este ejemplo necesitaremos dos variables. Una para guardar el objeto FirebaseOut, que es el que tiene los métodos para registrar o loguear los usuarios. Y otra variable para guardar el objeto FirebaseUser, que es el que tiene la información del usuario. Lo primero es asegurarnos que todas las dependencias que necesita Firebase se encuentran en el dispositivo. Y para ello el objeto FirebaseApp nos suministra una función para ese cometido. Comprobamos si el resultado de esa función sea disponible. Y entonces podemos chetear las variables Out y User. También crearemos tres funciones más. Una para registrar el usuario, otra para que inicie sesión y otra para que cierre sesión. Con algunas pruebas vi que el código no funcionaba de todo correcto, debido a que al hacer el TaskWide bloqueaba el hilo principal y por ende el editor, que se ejecuta en este mismo hilo, se quedaba bloqueado y tenía que hacer el código. Por eso cambié el código para hacerlo con el ContinueWith. Bueno, ya está. Vamos a probarlo. Bueno, ¿por qué no funciona? Pues porque para que funcione en el editor, como hemos usado el Default Instance, eso coge toda la información del fichero Google Services. Pero en el caso de ejecutarlo en el editor o en Windows, necesitamos crear una carpeta llamada StreamingAsset y dentro de esta Google Services Desktop.json, que básicamente es el mismo fichero que teníamos en la carpeta Access, solo que lo hemos movido a esa carpeta y le hemos cambiado el nombre. De paso me di cuenta que tenía un espacio y por eso no me estaba funcionando. Ya una vez que copié los ficheros y solucioné los errores, ya funcionaba. Nos faltaba otra cosa. Teníamos que volver a la consola de Freebase porque tenemos que activar la autenticación por correo, que es la que vamos a usar. Seleccionamos el proveedor de correo, que es la primera opción que pone correo electrónico barra contaseña y lo habilitamos. Y ya con esto nos funcionaría. Nos falta crear la pantalla de login y me puse a crearla. ¡Suscríbete al canal! Ya tenía hecho el login, ahora hay que enlazar el punto clic de los botones con las funciones que vamos a ejecutar. Creé algunas animaciones, cambié los literales para que cambiaran de idioma inglés a español, agregué un botón de salir en la misma pantalla de login y agregué un indicador donde pondré el email del usuario que se ha registrado para indicar que está registrado y que ha iniciado sesión con esa cuenta. ¡Gracias! 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 Y al final tendríamos algo como esto! Os dejaré abajo en la descripción del vídeo un link para que os podáis descargar el juego y lo probéis vosotros. ¡Gracias! 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 Y luego tendríamos la autenticación de usuarios hecha. Lo siguiente que crearemos será un ranking online, pero eso será en el siguiente momento. episodio. Una manita arriba si os ha gustado y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente episodio, un saludo y hasta pronto.